Oh, 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 oh Sin vivirlo Desde el momento en que llegaste Todo lo cambiaste, baby, ya Borraste esa pesadilla Que a mí me hacía tanto mal Oh, nena Solo contigo con quien yo quiera estar De la mano yo te voy a tomar Y el universo te voy a regalar Oh, oh, oh Desde que llegaste A mi corazón te juro que tú me flechaste Tú eres en mi vida esa pieza tan importante No necesito nada, tú eres más que suficiente Más que suficiente Y desde que me encontraste Tú llegaste a amarme Quiero protegerte, yo quiero cuidarte No puedo alejarme, tampoco olvidarte Solo contigo yo quiero enamorarme En tinieblas cuando no encuentre la luz Ey, al final del túnel se encuentra tu amor Oh, 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 oh En tinieblas cuando no encuentre la luz Ey, al final del túnel se encuentra tu amor Oh, 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 oh Oh, baby girl Esto es Enomantic Cell in the World Lanza y Predicador